For ha desvelado el nuevo Kuga, un SUV diseñado para potenciar las aventuras diarias de los clientes con un diseño atrevido, tecnologías inteligentes y sistemas de propulsión electrificados que se adaptan a todas las necesidades. El nuevo Kuga supone otro hito en el camino de For hacia una cartera de vehículos de pasajeros y comerciales en Europa totalmente eléctrica para 2035. Una gama integral de sistemas de propulsión que incluye opciones mejoradas de híbridos enchufables e híbridos autorrecargables son el paso hacia la conducción totalmente eléctrica y permite a los clientes experimentar la elegancia, la comodidad y la reducción de emisiones que los motores electrificados pueden ofrecer. El nuevo Kuga presenta un diseño renovado por dentro y por fuera y cada acabado destaca por un aspecto distintivo así como por características de diseño únicas. También se introduce por primera vez el nuevo acabado Kuga Active con un estilo más robusto y mejoras técnicas para ofrecer una versatilidad adicional. En el interior, el Kuga presenta funcionalidades mejoradas y un diseño más limpio lo que ofrece al conductor y a los pasajeros un entorno más cómodo y relajante junto con sofisticadas opciones de infoentretenimiento. La tecnología de última generación SIM 4 de Ford viene de serie y está repleta de funciones, incluido un sistema de navegación conectado a la nube y el control por voz conectado con comprensión de lenguaje natural. Todo ello apoyado por una pantalla central apaisada de 13,2 pulgadas. La integración inalámbrica del Apple CarPlay y Android Auto proporciona una conectividad perfecta con el smartphone, mientras que la conectividad 5G for Pass permite las transferencias rápidas de datos y actualizaciones de software de Ford para que el vehículo vaya mejorando con el tiempo. Resalta su nueva parte frontal con un atrevido diseño de la parrilla que está enmarcado por una barra de luces LED que va de lado a lado y que fluye a la perfección hacia los nuevos faros Foot LED. El óvalo azul de Ford se asienta ahora con orgullo en el centro de la parrilla, mientras que el capó presenta un distintivo abultamiento y líneas de rasgos definidas que enfatizan la fuerza del Kuga. ¡Gracias!